Me voy a referir al, bueno, con relación a Estados Unidos. Ustedes vieron ayer las declaraciones del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que va a hacer un recorrido por la frontera con México y desde allí hace una serie de compromisos para contener la migración. Está hablando de la eliminación de la nacionalidad por nacimiento y está abordando una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Algo distinto, algo distinto a lo que hizo el gobernador de New Jersey, Chris Christie, que Chris Christie, en la asamblea de la coalición por la fe y la libertad, la mayor coalición evangélica, pues llegó a criticar a Trump, fue y dirigió su discurso contra Trump y no lo dejaron hablar con los abucheos. No lo dejaron hablar con los abucheos. Entonces, DeSantis entiende, con esto claramente, que el asunto no es criticar a Trump. El asunto es competir con Trump en el discurso que le ha dado ese posicionamiento a Trump. Y entonces, él entiende que si de manera desesperada la llamada mayoría moral, porque fíjense qué paradoja, el mayor respaldo de Trump es una mayoría que se define a sí misma como la mayoría moral. Se define como la mayoría moral. Entonces, la llamada moral, si desesperada ante los ataques, porque es una mayoría moral que se siente en un estado de guerra, que se siente que todos sus valores están en peligro, que todos sus valores están en peligro, incluyendo la concesión machista, patriarcal, una serie de cosas, todo eso está en peligro. Entonces, frente a todas esas cosas que están en peligro, ellos se refugian con un liderazgo que enfrenta esas cosas. Y saben que ese liderazgo es defectuoso, pero ponen los defectos aparte y solo ven que es la persona que puede contener, que puede enfrentar a lo que representan el peligro. Entonces, DeSantis, pues, ha decidido colocarse como la persona que enfrenta esos peligros, pero que no tiene los cuestionamientos que tiene el otro líder. Entonces, sin referirse a los cuestionamientos que tiene el otro líder, sin atacar a Trump, él ha decidido que el asunto esté en el discurso. Es decir, el camino de esta competencia es en el discurso. Es en el discurso. Porque en Estados Unidos, bueno, eso lo venía planteando Chomsky, lo venía planteando la serie de gente. En Estados Unidos, y un debate que tuvimos en Estados Unidos sobre la posibilidad de que los demócratas lleven a la mujer de Obama, no tiene ninguna posibilidad. No es un tema de la popularidad que ella tenga en distintos sectores. Es que no tiene manera de penetrar en ese voto que es determinante para los resultados electorales nacionales. Nacionales. Porque una cosa es que usted tenga todos los votos del mundo en Nueva York, en el estado de Nueva York, o tenga todos los votos del mundo en algunos estados. No. En Estados Unidos no te decide el voto popular. Muchas veces coincide el voto popular con el llamado voto nacional, pero otras veces no coincide. Otra veces no coincide. Si en Estados Unidos no te ganan unas elecciones, el que más votos tire en unas urnas. Si no, es cómo se expresa la composición de ese voto en la Federación de los Estados. Porque una de las cosas que se previó desde el principio es que, como Estados Unidos no es un país, nosotros le decimos, a partir de la guerra civil, nos referimos en singular a Estados Unidos. Y decimos Estados Unidos como si fuera un país. Pero no es un país. Es una federación de países. Es una federación de Estado. Entonces, como la federación de Estado, ningún Estado, por más gente que tenga, puede establecer el dominio de lo nacional, entonces, para poder escoger el presidente, hay un sistema equilibrado. Que no importa que mi Estado tenga una cuarta parte de los habitantes que tú tienes. Es decir, no hay mercados electorales que sean básicamente lo que determinen por la mayoría de la gente que tienen. Sino que eso está muy, muy, muy equilibrado. Y en ese equilibrio, esta denominada mayoría moral, que desde hace tiempo se mudó, porque empezó siendo una mayoría que apoyaba con Billy Graham, que fue el más importante, los líderes evangélicos. Bueno, se habla de Billy Graham como una de las figuras más influyentes de Estados Unidos en el siglo XX. Él se pelea con el liderazgo demócrata. empieza la mudanza de hace más de 50 años hacia el apoyo republicano y más o menos ese voto se mantiene ahí en sintonía con el apoyo republicano y es hoy por hoy determinante. Es el que tiene parado a Trump y es el que le daría la posibilidad a Trump de volver a ganar unas elecciones. Entonces, es el voto que hay que buscar o que hay que dividir. De Santi parece que lo ha entendido, ojalá que no haya sido muy tarde y que, pues, tengamos una nueva opción, una nueva opción entre los aspirantes presidenciales de Estados Unidos, que hasta ahora nada más hay dos. Hasta ahora, lamentablemente, nada más hay dos. ¡Gracias!